Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí, mi Lupita vine a verte Pues ahora sí, se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí, mi Lupita vine a verte Pues ahora sí, mi Lupita vine a verte Pues ahora sí, se acabaron los trabajos Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí, mi Lupita vine a verte Pues ahora sí, mi Lupita vine a verte